Bienvenidos a todo este en vivo de Coaching Premium, que por primera vez lo vamos a grabar para el canal de YouTube abierto, no con link privado, para que puedan ir allí los alumnos a repasar conocimiento, y lo voy a hacer desde ahora sí, ya hemos tenido muchos en vivo, hemos tenido como 20 en todo este programa, y no los puedo subir a YouTube ni nada, pero este vamos a tener el especial cuidado de no decir esas palabras por las cuales YouTube nos... ¿Qué nos hace YouTube? Nos elimina, nos bloquea, nos hace callar, nos pone la mano en la boca, como la edad media, así que ojo con eso, cuando quieran hablar de la palabra por la cual borran video, ustedes dicen el dicho, o hacen así, qué sé yo, ¿no? Ahí nos entendemos, total, no puede borrar imágenes, no puede borrar imágenes, no, es lo que uno dice, así que intentémoslo, porque si ahora me eliminan este video, sería el tercero y se va eliminado el canal, así que me voy a arriesgar, el que no se arriesga, no cruza el río. Vamos con las preguntas. María Najera, pregúnteme nomás. Hola maestra, gusto de verla. Tengo un sobrino que tuvo una crisis hace como un año de depresión, que lo internaron, tan grave así, pero mi pregunta es, ok, le están dando medicamento y parece que está medio controlado, pero yo pienso, ok, si yo le doy niacinamida, 1500, tendrá algo contraindicado con la medicina que le están dando, o él va a tener una crisis más fuerte, o sea, para estar preparada, porque comprendo que usted dijo, sin miedo, órale, sin miedo, vamos a darle los nutrientes, pero uno cuando está con la familia, digo yo, ay, qué va a pasar, ¿no? Entonces. Es que es normal, es normal, porque son cosas nuevas, ustedes ya han bien avanzado, el programa de coaching en nutrición ortomolecular premium, es un programa largo, que dura nueve meses, y ustedes ya van en el nivel cinco de los ocho niveles, y han aprendido mucho, usted ya sabe, ya definió la dosis, de inmediato, y es buena la pregunta, hablemos, para responder la pregunta, primero hablemos de qué es lo que hace el fármaco. La mayoría de los fármacos que se usan para la depresión, se llaman IMAU, inhibidores de la monoaminoxidase. Estos fármacos lo que hacen es aumentar los niveles de serotonina. ¿Qué es lo mismo que buscamos con la niacinamida? Aumentar los niveles de serotonina. Usted dirá, ¿pero por qué no usa niacina? Porque la niacina produce reacción de flash y picor. Por eso el 60% de las personas que usan niacina propiamente tal, la deja de usar, porque es molesto. Y puede que te digan, toma más agua, come nueces, casi te quita, es molesto. Por eso usamos niacinamida, nos encanta. Ajá, está bien. Y pues cuando yo lo aviento, tomando así como dos kilos. Estoy de vuelta sola y apagando el micrófono. Yo aquí no tengo ayudante, así que no puedo estar apagando el micrófono. Qué bueno que soy de vuelta sola. El tema de la niacinamida, a mí me gusta mucho porque no solo aumenta la serotonina, sino que además ayuda al cartílago. Es la única forma de niacina que ayuda mucho a controlar los niveles de histamina en los alérgicos. Es fabuloso porque la niacina propiamente tal no hace eso, todo lo contrario. Me gusta mucho la niacinamida porque tiene muchos efectos para la salud. Lo único que no hace es bajar el colesterol, eso lo hace la niacina, la que te pones rojito. Pero para bajar el colesterol tengo un montón de cosas, omega 3, vitamina E. Así que, no, gracias, no necesito ese efecto. Necesito que me suba el ánimo y ya. La niacinamida no tiene ningún efecto secundario. Sí, ojo con la dosis, porque si tú das más de 2.000 milígramos por vez, puedes producir un desmayo. Y la razón es que es vasodilatadora. Y al ser vasodilatadora, genera una respuesta vasovargal y la presencia de la niacinamida. Por una hipotensión. Así que, no hay que hacer eso nunca, jamás. Siempre, siempre hay que trabajarla en una dosis máxima de 1.800 milígramos por vez y mucho más segura, 1.500 milígramos por vez. ¿Cuántas veces al día defino la dosis? Y la respuesta, ¿hay miedo para usarlo con antidepresivo? No, no interacciona. Siempre que sea en horario diferente. Pero recordemos que el antidepresivo químico va a tener efectos secundarios. Como estreñimiento, diarrea, taquicardia, hipertensión. En cambio, la niacinamida no va a provocar eso en la dosis correcta. Una dosis de 1.500 milígramos es muy segura. ¿Cuánto lo tengo que dar? Depende. Si mi depresión es leve, va a estar menos peso. 600 milígramos después de las comidas tres veces al día. Si mi depresión es moderada, el doble. 600 era leve, entonces el doble sería 1.200 milígramos después de las comidas tres veces al día. Si mi depresión es severa, tengo dos maneras. El triple. O sea, 1.800 milígramos después de las comidas tres veces al día. O dar dosis más pequeñitas, pero más veces al día. Pueden ser de 1.000 milígramos cinco veces al día. Ojo, que hay muchas depresiones que van vinculadas a trastornos hormonales. Sobre todo en las mujeres. Las mujeres sufren un padecimiento, alguna de ellas, que se llama síndrome disfórico premenstrual. Antiguamente, las mujeres las ponían en psiquiátricos porque pensaban que se volvían locas. Estas mujeres sufren la mitad de su mes trastornos bipolares, cambios de ánimo abrupto y sensación, eriación suicida, depresión. Todo es por culpa de las hormonas. El desajuste hormonal es tan grande que lleva a que la mujer presente estos síndrome. En estos casos, la niacinamida no basta. Hay que dar arginina, tres gramos de arginina con un gramo de vitamina C. De tal manera que las hormonas se regulen, porque regula todas las hormonas de tratamiento. Antes del desayuno y antes de la cena. Y el tratamiento para la depresión se realiza por seis meses, porque es difícil el tema de la depresión. Y recuerden que si hay trastornos hormonales y usted no pone la arginina, no va a poder remediar. Creo que ahí está contestada la pregunta de María. ¿Qué otra pregunta tenés? Habiliten su micrófono y háblenos más, no hay problema. Soy toda oídos. Hola, buenas tardes para todos. Hola. ¿Cómo está? Tengo varias preguntas, pero bueno. ¿Cómo está? Voy a elegir una. Yo le quería consultar porque tengo un amigo que tiene un hombre ya de 34 años, que tiene un retraso mezclado con autismo, ¿no? Ahora, ¿qué se hace, por ejemplo, con estos niños cuando entran en la etapa sexual, ¿no? Ellos le dan muchos fármacos para sedarlo, tranquilizarlo, pero alcanza a darle niacinamida para calmarlos, o cómo se trata el tema. Yo, la verdad, no tengo idea de que decirle. Es que es difícil, porque la mayoría de los niños que tienen, bueno, hablemos del autismo, que ustedes saben que yo soy experta, no solo por ser doctora en medicina ortomolecular, sino porque lo vivo con una niña. Ellos tienen alteraciones en muchos neurotransmisores, como yo les he enseñado en tres módulos que hay de autismo en el programa. Ellos no tienen problema con la producción de la dopamina, que es el neurotransmisor del placer, y tienen alteraciones en la serotonina. Ellos no tienen conciencia de mal, no es que ellos por maldad quieren ser así, pero tienen la parte sexual que no controla ni instinto. Entonces, se da mucho en este tipo de niños o de adolescentes, la masturbación es muy común en estos niños. Lo que hay que hacer ahí es trabajar en la producción de neurotransmisores y llevarla a un nivel correcto. En cuanto a la dopamina, que es donde está la alteración, se trabaja con el magnesio. El magnesio ayuda mucho para las alteraciones en la producción de dopamina. Entonces, depende de la edad del niño, como yo les he enseñado a ustedes, se saca la dosis. Recuerden que es por el peso y la edad del niño. A un adulto, magnesio le daríamos hasta un gramo tres veces al día, no más que eso. No le podemos dar más porque si no va a provocar diarrea. El exceso de magnesio provoca diarrea. Idealmente que el magnesio sea o en forma de bilicinato de magnesio o en forma de treonato de magnesio. Esas son las dos formas de magnesio más absorbibles. El treonato traspasa la barrera hematoencefálica y llega al cerebro. No todos los nutrientes llegan al cerebro. El bilicinato es también de muy buena absorción. Entonces, ahora ustedes tienen que hacer el trabajo con la edad del niño y su peso con la tabla que se les entregó para poder sacar la dosis exacta para los niños. El otro nutriente que les ayuda mucho es el omega 3, pero este omega 3 debe tener mucha cantidad o cantidad más de lo normal de DHA. Ustedes saben que el omega 3 tenemos de tres formas, ¿cierto? Los DHA, que son los docosa hexanoicos, los EPA, que son los icosa peistanoicos. Y tenemos el ácido alfa-linolénico. El ácido alfa-linolénico en el aceite de linaza. Y los EPA son muy ocupados, los EPA conjugados para las leucemias. También para el páncreas. Pero el DHA es específico para el cerebro. Entonces, cuando busquemos un omega 3 para ayudar a estos casos, tiene que ser un omega 3 con más DHA que EPA. Porque es específico para el cerebro. Si fuera un adulto, lo ideal es un gramo. Tiene que tener un porcentaje alto de DHA. Por lo menos sea de 500 miligramos solo de DHA. Y ahora esta cantidad ustedes la tienen que pasar a niños. En el adulto es un gramo tres veces al día, al menos 500 miligramos de DHA. Y según el peso y la edad del niño lo transforman. Esos dos nutrientes son los más importantes para ajuste en los niveles de dopamina y poder mejorar y darle las herramientas nutricionales para poder ponerle un freno al control de instinto. Ellos también tienen desajuste en el sistema límbico, donde están las emociones. Por eso hay que darle las herramientas nutricionales. También hay otras herramientas no nutricionales que son muy importantes. Por eso, en todo lo que son este tipo de condiciones, tienen que tener el apoyo de terapeuta ocupacional, que les ayuda mucho a insertarse en la vida y les dan las herramientas no nutricionales para poder controlar ese déficit en el control de instinto. Recordemos, hagamos concientización que en ellos no hay maldad. Ellos no tienen un lóbulo frontal desarrollado como nosotros. Los humanos sabemos lo que es bueno y lo que es malo gracias al lóbulo frontal. Ahí está la moralidad. ¿Por qué sabemos con seguridad eso? Ya que el cerebro humano es muy difícil. Por un accidente que hubo hace mucho tiempo atrás con un hombre que tuvo un accidente perroviario y se le enterró un riel de tren en el lóbulo frontal y él era muy correcto y empezó a sacarse la ropa, a acosar a las mujeres. Y ahí se dieron cuenta que el lóbulo frontal era lo que nos hacía seres morales, gracias a este caballero. Phineas se llamaba este caballero. Gracias a él supimos eso. Es muy importante conocer el lóbulo frontal porque el cerebro humano es muy complejo, pero lo que nos hace quienes somos es nuestro lóbulo frontal. Porque en palabras sencillas es el lóbulo que nos da el carácter. Si tú eres más amable que tú, tú eres más moral que tú, o yo soy más ética que tú, todo eso está en el lóbulo frontal. Y es importante que aprendamos qué sustancias dañinas pueden deteriorar el lóbulo frontal. Y una de esas sustancias que es muy peligrosa y que está metida en casi todas las bebidas dietéticas y que nadie hace nada para sacarla, en el 99% de los chicles, es el aspartame. Bloquea el lóbulo frontal. A mí me gusta comer chicle de vez en cuando y sufro por eso. Pero el otro día fui a este café que no le vamos a hacer publicidad, pero el café más caro del mundo, que tienen todos lados, que es muy rico, ¿cierto? Yo lo pido descafeinado, lo pido con leche de soya. No me salve, vamos con mi esposo ahí. Y bueno, ellos tenían chicle sin aspartame. Y yo estaba, ¡Oh, no lo puedo creer! Y lo primero que era alemán el chicle, y decía libre de aspartame. Y la otra vez que encontré un chicle libre de aspartame, fue en una feria costumbrista aquí en mi país, y era con stevia. Y fue la única vez que vi ese chicle, le saqué, me quedé con el envoltorio, lo busqué en la web, y no lo encontré en ninguna parte. Era con stevia. Y desapareció, porque nunca nadie más lo vendió, debía haberle comprado la caja entera, porque no lo encontré en ninguna parte. Pero fíjense, suena chistoso lo que les cuente todo eso como anécdota, pero en todas las bebidas, la ale está metido el aspartame, o en todas. Y cuántas personas consumen bebida al ale a destajo. Yo conozco muchos que se toman un litro de bebida cola, de la más famosa, la ale con aspartame. Y nadie hace nada. Y es súper grave. Y lo otro que hace el aspartame, el aspartame produce metanol. Esta molécula daña el cerebro y produce cáncer cerebral. Y nadie hace nada para frenar. Por eso esas cosas tenemos que saber. Como andamos con el tiempo, nos quedan todavía algunos minutitos. Nos quedan 13 minutitos para ser exacta. Así que vamos con la siguiente pregunta. ¿Habilita su micrófono? Así les escucho directo. Hola, buenas tardes. Se ve la muñequita. A mí me encanta la muñequita. Se coartan. Se coartan. Se coartan. Se coartan. No había momento que me veía la muñequita. ¿Quién se la habla? Eva. Eva. Eva le habla. Muy bien, gracias. Una consulta. Se habla mucho del aceite de linaza. Pero acá en Chile, el aceite de linaza, el que venden en la ferretería, ¿qué se toma? ¿O qué aceite? Yo le hice un en vivo contándoles eso. Que a ustedes les pareció muy gracioso. En otros países. Sí, en Chile es difícil encontrar el aceite de linaza. Porque se ocupa acá y se vende en la ferretería. Se le pone la madera antes de pintar. Aunque tenemos un hombre entre todas nosotras que nos puede quizás dar más detalles el uso del aceite de linaza en la carpintería. Yo encontré una vez aceite de linaza en una tiendita natural. Y venía para consumo humano listo. Y me costó súper económico. Súper económico. Pero cerró esa tiendita natural en Valparaíso y no lo volví a encontrar nunca más. Pero de que existe, existe. Y me costó súper económico. Otros similares valían tres veces más y me costó 3.500 pesos chileno el medio litro. Y eso es súper poco para un aceite que te entrega tanto Omega 3. Así que es cosa de buscar. En otros países tienen más acceso a eso. De hecho hay aceite de linaza en cápsula. Aceite de alga. Rico en Omega 3 en cápsula. En Chile cuesta un poquito más pero existe. Hoy en día hay muchas ecotiendas de naturismo en Internet. Porque ahora casi todos compramos por Internet, ¿verdad? Y que con alta paciencia pueden encontrar. Así que Eva tiene la tarea de encontrar aceite de linaza en Chile. Y nos va a mandar al grupo de WhatsApp donde estamos todos en el coaching. En la sección regular. Y nos dice, ¡Encontré en Chile! Así nos pasa el dato a todos los que podemos decir. Bueno, yo no lo compro porque yo cocino con aceite de oliva todo. Acá, ustedes saben que no todos los aceites resisten altas temperaturas. Está el de palta, el de coco y el de oliva. Y le ponemos aceite de oliva para cocinar y para las ensaladas. Porque como consumimos nueces ahí tenemos los Omega 3 y también tomamos otros suplementos con Omega 3. Así que ahí tenemos nuestro Omega 3. Muchas gracias. De nada, Eva. Las preguntas generan conocimiento. Así que me encanta. Doctora, buenas tardes. Hola. Rottana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Una consulta. ¿Qué pasa si me paso en el consumo de la maca? Bueno, la maca, definamos la dosis primeramente. La dosis máxima de maca son 1.500 miligramos tres veces al día. No es bueno pasarse porque recordemos que la maca nos devuelve esos pitoestrógenos que el cuerpo no produce cuando tenemos la menopausia, la pre-menopausia, la post-menopausia. Es muy importante porque cuando ya no se produce estrógeno, ustedes saben que a las mujeres se les deteriora la masa ósea y el sistema cardiovascular. Por eso son tan importantes los estrógenos. Y lo bueno de la maca es que previene cáncer. Entonces, nunca va a producir cáncer ese estrógeno natural. Regula hormonas, es revitalizante. Hay maca roja, negra, distintas variedades. No es bueno pasarse porque no es bueno tener tanto aporte de fitoestrógeno externo. Uno tiene que tener una dosis definida, si no nos vamos para el otro lado y una mujer con muchos estrógenos también va a tener problemas. Las hormonas hay que tenerlas reguladas. Así que no te pase nunca la dosis y lo máximo es esa dosis. 1.500 miligramos tres veces al día. Muchas gracias, doctora. De nada. ¿Quién más? Doctora, buenas tardes. Hola. Doctora, buenas tardes. ¿Qué tal, cómo están? Tengo una consulta, doctora. Cuando uno hace de viaje a la altura, tenemos ese problema del mal de soroche o mal de altura conocido. ¿A qué se debe y cómo podemos minimizar o no tener ese problema? Porque constantemente viajo a la altura por trabajo. Bueno, a mí me choca un poco, pero a mi personal, a su llegan enfermos, que a algunos hasta le ponen el oxígeno. ¿A qué se debe y cómo podemos tratar este mal, digamos, no sé si se puede decir? El mal de altura, sí. El mal de altura se produce porque necesitamos más glóbulos rojos de los que el cuerpo tiene. A mayor altura es menos el oxígeno y necesitamos captar más oxígeno. Pero el problema es que tenemos determinada producción de glóbulos rojos cuando estamos en una altura normal, fisiológica, y si abruptamente estamos a gran altura, hay poco oxígeno y no hay suficiente glóbulos rojos para captar ese oxígeno. Ese problema de oxigenación ocurre y es tan increíble el cuerpo humano que hay un mecanismo de adaptación en donde, si repito, eso, estar expuesta a la gran altura, el mismo cuerpo va a producir más glóbulos rojos para tener más captación de oxígeno. Y vemos después como en estas personas que están a gran altura que les hacemos exámenes y tienen un hematocrito más de lo normal, un hemoglobina más de lo normal, una cantidad de glóbulos rojos más de lo normal. Y eso es por ese mecanismo de compensación. Entonces hay que preguntarle a la gente, no es que tenga polisitema vera la gente y que tiene mucho glóbulo rojo, no es que tenga cáncer, no, lo primero hay que preguntarle cuando tengamos un hematocrito alto, ¿Usted vive allá en el astiplano? Entonces si nos dice no haya, a lo mejor tiene polisitema vera, así que inmediatamente hacer más exámenes. Pero el tema es que tiene red. El aloe me gusta mucho porque el aloe tiene un compuesto que se llama germánino que favorece la oxigenación. Entonces, para contrarrestar esto y poder hacer que el cuerpo haga bien la hematosis que se hacen en los pulmones, los alveolos en intercambio de oxígeno y CO2, damos el aloe un cuarto de taza de gel de aloe tres veces al día solo por diez días. De esa manera podemos hacer un mejor proceso de hematosis, más oxigenación. Ahora, para fomentar la creación de nuevos clóbulos rojos sanitos y eficientes para captar más oxígeno, ocupemos el aloe de aloe porque actúa en la médula se arroja produciendo clóbulos rojos en mayor cantidad. Tres gramos de aloe clorela tres veces al día solo por un mes. Este sería el tratamiento para el mal de altura, querido Edison. gracias doctora. De nada, los últimos seis minutitos, ¿qué otra pregunta tenemos? Habiliten el micrófono y díganla, esta es la última pregunta que respondo y ahí nos veríamos el próximo jueves. ¿Puedo hacer otra pregunta? Por supuesto. Yo tengo una duda, varias, pero bueno. Por ejemplo, en el endotelio, cuando hay una ateroma, digamos, la arteria que está dilatada o contraída. Ya, es que me parece Ana que está confundida entre lo que pasa en el proceso de arteriosclerosis a lo que pasa en una neurisma, que no es lo mismo. Cuando yo tengo una arteria que perdió su capacidad elástica en el endotelio vascular, en todas las capas que tiene la arteria y va hacia afuera haciendo un globo, eso se llama neurisma, y si se rompe queda una morraje enorme con secuela. Pero por otra parte, tengo otra patología que se llama arteriosclerosis. ¿Cómo se produce? Primero, es porque la persona tiene muy malos hábitos dietéticos o también porque puede tener una enfermedad que se llama dislipidemia genética familiar que ellos crean su propio colesterol y lo van acumulando en las arterias. Ya sea si tiene una enfermedad genética o por malos hábitos, sube mucho el LDL, el colesterol malo que lleva el colesterol hacia la arteria. Dicho sea de paso, el LDL cuando está oxidado hace eso, porque cuando no está oxidado y usted toma antioxidante, el LDL es nutriente para el cerebro y eso no lo saben los médicos, lo saben solo los expertos nutrientes. ¿Creen que el LDL es el demonio? No necesariamente. Si está oxidado es el malo, si no está oxidado no es malo. Este colesterol cuando usted lo tiene en un examen es mayor a 200 y el LDL es mayor a 150 y supongamos que no toma antioxidante, este colesterol va a ir acumulándose en la arteria. Esta arteria reconoce como algo extraño ese colesterol que está en su endotero. Entonces, ¿quién viene en el primerito? El sistema inmune. Si acuérdense que es el policía del cuerpo, cuando vea lo que no pertenece ataca tiro. No pertenece a una arteria al colesterol. No tiene por qué ponerse a vivir ahí. Entonces, llegan todos estos mecanismos citoquinas proinflamatorias y se genera una inflamación ahí. El cuerpo como mecanismo compensatorio endurece toda esa parte. Vienen macrófagos, se trataron de comer ahí colesterol, no lo lograron porque es tremenda placa, no es una bacteria de un virus para que se lo coma fácil, no se lo logró comer y quedó duro ahí. Y bueno, y lo que sucede con eso es que esta persona le subió la presión y al subirle la presión la sangre iba casi de rápida y hubo vasocontricción, vasocontricción es hipertensión, vasocontricción y al producir eso el ateroma se despegó y al despegarse queda una herida y vienen las plaquetas vengan a cicatrizar pum 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 coágulo se tapó la arteria trombosis si mi trombosis es una arteria coronaria me da un infarto o miocardio si mi trombosis es una arteria cerebral me da un accidente cerebrovascular y todo porque fue por no controlar mi presión arterial por no tener niveles de colesterol normal entonces yo puedo atacar por diversas vías puedo dar un tratamiento antiinflamatorio para que la placa de ateroma no se oxide porque yo no sé qué etapa está mi paciente solo sé que sabe que algunos lo ven de accidente muchas personas que han ido a la urgencia por un problema de colon que se sentía morir y ah no es colon irritable porque es colon irritable la única enfermedad que te sientes morir pero no te muere aunque tengo un valor terrible y termina la urgencia ah no es colon irritable y muchos han dado cuenta en examen en escáner que tienen una ateroma en la arteria ilíaca y no lo sabían pero es bueno darse cuenta de eso porque podemos evitar un mal mayor cuando descubrimos eso de forma accidental porque no hicieron algún rayo es importante empezar cuanto antes a mí me gusta mucho la vitamina E natural mil unidades internacionales dos veces al día para casos como este porque va a evitar que se oxide la placa de ateroma si no hay oxidación no se endurece ¿por qué no tengo que evitar que se endurezca? porque cuando se endurece y se rompe es cuando genera la trombosis acuérdense que viene un segundo protagonista que no es el malo de la película como lo pintan los médicos y es ¿cuál es la vitamina? y lo quiero escuchar a coro que evita la ruptura de la placa de ateroma por lo tanto evita una trombosis la vitamina K la vitamina K ¿y qué nos dicen los médicos respecto a la vitamina K cuando tenemos pacientes que tienen coagulopatía? ¡no! nada de vitamina K yo digo ni siquiera conocen el cuerpo humano porque el colon fabrica su propia vitamina K gracias a las bacterias saprófitas así es como se nos demuestra con la misma fisiología que el cuerpo humano no puede vivir sin vitamina K la vitamina K específicamente la vitamina K1 la que encontramos las verduras de hoja verde es la que evita que se rompa la placa de ateroma es verdad que después van a venir las plaquetas que gracias a la vitamina K es que funcionan a hacer el trombo pero eso ya es la consecuencia de algo que ocurrió antes no hay trombo sin ruptura de placa quien evita que se rompa la placa es la vitamina K esto hay que saberlo porque es la misma ignorancia que cometen los médicos cuando dicen que los pacientes deben tomar estatina cuando lo hacen tomar estatina lo hacen tomar estatina para que bajen el colesterol los quieren ayudar yo no juzgo intención porque ellos creo que ellos lo hacen por ignorancia no creo que tengan otra intención ¿verdad? no les han enseñado en su escuela que las estatinas disminuyen la coenzima cuida en un 80% y la coenzima cuida es el motor del músculo cardíaco entonces al darle una estatina por bajarle el colesterol lo estoy matando porque lo estoy haciendo más propeso un infarto con miocardio que es lo que quería evitar por no conocer que el efecto secundario es el fármaco es disminuir en un 80% la coenzima cuida por eso por eso cada vez que tengan un paciente con estatina tiene que darle coenzima cuida para revertir el daño no se metan en sacarle el fármaco porque es más difícil la gente idolatra a los médicos su deber es educar no entren en ese problema mira este efecto secundario tiene su fármaco yo la voy a ayudar la voy a proteger y le voy a dar coenzima cuida cada vez que le digan la estatina ustedes le dan el remedio no se metan en contraindicar lo que el médico dijo porque se van a meter en problemas es un problema que sean tan ignorantes porque la escuela en vez de enseñarle tanta farmacología le debieran enseñar estas cosas como salvar vidas con nutrientes yo me saco el sombrero por los cirujanos porque son artistas sobre todo los neurólogos los cardiólogos pero el médico normal que no es cirujano ¿cuál es su mérito? el diagnóstico ¿cuál es su mérito? la farmacología si es que tiene mérito pero no sabe curar con nutrientes es muy importante que ellos empiecen a aprender y la única manera es el conocimiento es poder nuestra salud debe estar en nuestras manos por eso todos nosotros debemos saber de fisiología biología para aprender cómo funciona y poder tratar es muy importante que ustedes puedan hacer ese ejercicio siempre ¿entendió Ana la diferencia entre el proceso de vasocondrición que ocurre y gatilla la trombosis gracias al problema de la arteriosclerosis y la diferencia de un aneurisma en donde no es que haya vaso de hidratación es que se hidrata y pierde la capa del arterio ¿se entendió la diferencia? sí se me aclaró bastante gracias son muy buenas estas preguntas ustedes van a disfrutar mucho el módulo 8 de fisiología e interpretación del examen porque dirán ustedes pero ¿por qué va el último? pero es que yo siempre le he ido hablando de fisiología Ana es un chamante de la fisiología porque siempre nos hace esta pregunta y agradecemos eso porque van aquí entrenándose para llegar al módulo al nivel 8 con más expertise en fisiología esto ha sido todo por hoy nos pasamos por todo el tiempo la grabación la van a ver pública en YouTube para que la puedan repasar esperemos que no nos borran el videito así les sirve a todas las personas que vayan empoderándose con esto que es un fenómeno con todos ustedes que son tan nutriclovers les dejo muchos cariños para todos y todas y nos encontramos en el próximo web muchas gracias hasta luego gracias doctora hasta luego hasta luego